Esto, tiene una onda T isobifásica, es decir, tiene un componente positivo y un componente negativo, en la derivada B2 y B3, y una onda T un tanto simétrica en B4, con plana en B5 y en B6. Entonces, aparte tiene datos de sobrecarga sistólica y de patología ventricular izquierda en ritmo sinusal. Entonces, nos llama la atención, esto no es un electroanormal en un joven, sin patología alguna, ¿no? Entonces, tenemos que tener paradas las orejas porque un paciente con historia de dolor, pero cuando le toman el electro, está asintomático y tiene ese electro, es muy sugestivo de un evento isquémico agudo de alto riesgo. Vamos a pensar ahora. Analítica, nada que nos ayude. Seguimos. Segunda analítica, el trito normales. Pero miren aquí, colesterol 255, LDL 189. Troponina y troponineta y SPK-MB elevados. Por lo tanto, más. Tenemos clínicas sugestivas de dolor toráxico. Un electrocardiograma no tan concluyente, como dijimos, es una alteración no tan frecuente. Pero enzimas cardíacas positivas, esto nos hace el diagnóstico de un IMA. Ahora, como vimos en el lecto anterior, el ST está prácticamente indistinto. No vimos ni elevación ni depresión. Entonces, vamos a considerarlo como un IMA, que es el T no elevado, pero el patrón que tiene es un patrón de riesgo, que más adelante vamos a ver de qué se trata. Y miren, estando en la emergencia, el paciente tiene dolor. Y miren aquí, ¿se acuerdan en el lecto anterior que había una onda T subifásica de B2 a B4? Miren acá, ahora ve un ST elevado, y prácticamente de B1 hasta B5, B6, ¿no? Con un infranivel en cara inferior. Entonces, ya acá nos está dando a entender que cuando el paciente está sin flor, presenta un electro totalmente inusual. Pero con dolor, el paciente hace un patrón elevado, y por lo tanto, esto ya se convierte en diagnóstico de ST elevado, y en un patrón electrocardiográfico de muy alto riesgo. Por lo tanto, las preguntas y las diferencias que tenemos que hacernos, antes de empezar con la ponencia de fondo, es, ¿por qué el electro cambia con el dolor? Segunda pregunta, ¿es frecuente infarto en jóvenes? Porque muchos no confiamos y pensamos que eso nunca nos va a pasar. Hacemos desarreglos, en fin. Tercer lugar, ¿es común el infarto por un origen antirotrombótico, por un origen de dependimiento de placo en los jóvenes? Cuarto, ¿es importante el antecedente familiar de perria, de muerte en familiar, o sobre todo es importante el antecedente de infartos en la familia? Y por último, ¿cómo se tiene el ERP para ese paciente, que es el motivo por el cual quiero que ustedes aprendan? Y tenemos que recordar que el infarto es la causa más frecuente de muerte alrededor del mundo. En enfermedades químicas suele desarrollarse básicamente 7 o 10 años más tarde en mujeres que varones, por el tema de que tiene protección estrogénica a las mujeres, y por lo tanto, menor actividad trombótica. Es más frecuente en adultos mayores y mucho más razón en adultos muy ancianos. Eso es prácticamente recogido en la guía europea de la Sociedad Europea de Cardiología. Sin embargo, lo que tenemos que recordar es que en los jóvenes, la enfermedad teromatosa suele desarrollarse en la niñez. ¿Y esto por qué? Porque ahora vemos que en la mayoría de jóvenes los estilos de vida no son saludables, comen chatarra, comen basura, y por lo tanto, eso hace que también haya mayor incidencia de su obesidad, inclusive diabetes en edad juvenil. Y eso lleva a la larga a enfermedad coronaria. Se dice que para un paciente obeso o diabético, a la enfermedad coronaria tiene que evolucionar aproximadamente 10 a 15 años de enfermedad. Los diabéticos obviamente esa evolución es mucho más rápida por el año inotelial y toda la cascada inflamatoria que ya habrán visto ustedes en su clínica de diabetes. Entonces, la idea es que a medida que mientras más jóvenes empezamos con desórdenes alimenticios, es decir, mayor carga de carbohidratos, azúcares simples, grasas, consumo de alcohol, drogas, etcétera, eso lleva a un aumento de enfermedad teromatosa en la juventud. Y lo que digo, está valado por múltiples estudios, inclusive el estudio cardia, reporte de casos en pacientes jóvenes, sobre todo en obesos, el estudio Félix, y también tenemos que ver que no solamente es enfermedad teromatosa, se ve el reporte de casos por prácticamente asociado a consumo de anabólicos, o sea, consumo de cocaína, y sobre todo en las gestantes, es importante destacar la presencia de disección espontánea de las coronarias y también en las mujeres jóvenes en edad reproductiva. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver aquí, el infarto en jóvenes es algo frecuente, pero subestimado por la mayoría de médicos. Y aquí es una revisión interesante del año pasado calentito, que tenemos ahí que ver que muchas causas de enfermedad coronaria aguda en los jóvenes, múltiples causas y mecanismos, ejemplos, los espacios coronarios son ocasionados por excesivo consumo de alcohol, mucho whisky, mucho trago corto, cocaína, y eso es prácticamente por efecto alfa-1 positivo, y eso hace que aumenten la aterosclerosis en una persona ya predispuesta. Aparte, el embarazo, como recordarán, fisiológicamente es un estado parotombótico, eso genera una degeneración buco y en la capa íntima de las coronarias y es proclive a la disección de la misma. Enfermedades autoinmunes, lupus, heredos, rheumatoides, granulatosis de Wegener, también es asociado a infarto coronario y, sobre todo, la anatomía aberrante de las coronarias, el nacimiento anómalo en las mismas, característico de su nombre de la capa, también es una causa frecuente de infarto en jóvenes. Como pueden ver, la variabilidad de espectro es múltiple y el manejo es individualizado, por lo tanto, tenemos que ver qué tipo de causa estamos llevando para tener un tratamiento más oportuno. Como pueden ver aquí, esto es, a grandes rasgos, prácticamente el mecanismo de la telogénesis en un paciente que tiene infarto por cocaína. Como pueden ver aquí, tanto la cocaína hace vasocontesión, al mismo tiempo aumenta la actividad protrombótica y, por último, lo que hace es fácil, como pueden ver aquí, inhibe la producción de ocioanéticos, por lo tanto, menor relajación de músculo liso vascular y mayor tasa de vasoconstricción y espasmo coronario. Por lo tanto, en un paciente que consume esta droga, si ya tiene predisposición a hacer ateromatosis difusa, obviamente eso va a acelerar y se va a infartar. Y en un paciente que no tiene esta ateromatosis difusa y tiene una carga muy sensible al receptor alfa de enérgico, esto aumenta más la respuesta del mismo y, por lo tanto, hace mayor vaso espasmo coronario. Y tenemos que recordar que este consumo de cocaína es independientemente de la dosis, la vía de administración y la frecuencia como se administra la misma, de acuerdo al mismo tiempo, los efeos simáticos y comimétricos de esta droga explica todos los cuadros y aumenta la tasa de trombosis. Y este artículo es interesante, publicado en el año 2020 por la Sociedad Colombiana de Cardiología, a base del tema, ¿no? Como podemos ver aquí, es un estudio relacionado, retrospectivo, transversal, en pacientes de 18 o 50 años, para los que les gusta la estadística, es un estudio relativamente con cierto peso estadístico que tenemos que considerar, ¿no? Participar el factor de arreglo en los jóvenes, miren, hipertensos, casi un 35%, ¿no? Las mujeres son más diferentes que los varones, tabaquistas, dilipidémicos, que sean diabetes jóvenes, miren, un 20% de mujeres son jóvenes y tienen diabetes. Y lo que llama mucho la atención aquí es el índice de sobrepeso que se asocia a ese tipo de infartos. Entonces, no necesitas ser obeso para que te infarto. Solamente con sobrepeso, esas proclivas que tengas es. Como pueden ver aquí, es que en el 5% de todos los casos está predispuesto a los pacientes jóvenes con ese tipo de patología. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el IMC. Otros factores identificados, el alcohol, un 11%, cocaína, menos de 5%, y a los que van a gimnasio les gusta un cuerpo de edificio culturista y niñas de anaeróbicos, niñas de cerebro de anabólicos, tampoco es la solución, ¿no? En otras palabras, todo te puede dar infarto, para hacerlo más sencillo. Sin embargo, el problema aquí es que a veces nosotros nos llegamos a llevar mucho por la semiología. La semiología es la madre en todo diagnóstico clínico, de eso no hay duda, pero en algunos casos no suelen ser tan fidedignos. ¿Por qué? Por ejemplo, el dolor toláxico característico se ve en un 89% de pacientes. Nuestro paciente tenía dolor típico no al comienzo, sí o no. Diaforesis, disnia, son síntomas que se ven en menos del 50%, y miren aquí, dolor toláxico no característico, un 7% de pacientes en ese estudio presentó ese síntoma y fue asociado a infarto de alto riesgo. Entonces, no hay que subestimar los síntomas inespecíficos o no característicos porque se nos pueden pasar los diagnósticos y podemos subestimar al paciente. Y el tipo de infarto que fue más frecuente en ese estudio fue en los que presentaban elevación del segmento en el caso de un 45% y sin elevación del mismo un 32%. Los segmentos del miocardio afectados por paredes prácticamente aquí está, estamos viendo que la pared inferior tiene mayor cantidad de afección, casi un 45%, en cambio, la carácter anteoceptal un 18% aproximadamente, ¿no? Y la arteria culpable de infarto que tiene mayor frecuencia es coronada derecha y ustedes saben que irrigan el ventrículo derecho, la parte derecha, el trazo posterior, el tabique interventricular, en cambio, la coronaria izquierda o descendiente anterior irriga prácticamente toda la masa ventricular izquierda y la mayor parte del septum y convierte en la arteria más importante en irrigación del miocardio. Para este estudio también se afectó ¿cuánto? Un 65% de casos. Ahora, esta publicación de 2018 es interesante ver ¿por qué? Porque tenemos que ver que la lesora en arterioquilótico suele predominar en los pacientes adultos jóvenes como en nuestro paciente que se infartó, ¿no? Cabe recordar que este paciente ustedes bien tenía un colesterol elevado, ¿no? Y para serles sinceros me olvidé ponerle el EDL a propósito que tenía un EDL en 180. Entonces, tenemos que ver en cuenta que la etiología arterioesclerótica es frecuente en los pacientes jóvenes y este estudio lo traje a propósito. ¿Por qué? Porque es un estudio retrospectivo de 10 años y en personas menores de 35 años y en Sudáfrica todos fueron diagnosticados con angiografía y la fortaleza es que es un estudio en jóvenes pero la debilidad para los que les gusta la estadística es un estudio retrospectivo no es un estudio no es una ECA es un corte prospectivo entonces podemos agarrar esos datos como para nadie me va a hacer la evidencia pero es la única evidencia que tenemos hasta el momento ¿no? Bueno, seguimos. Con respecto a las características demográficas lo que quiero mostrarles aquí es lo siguiente miren aquí le dan medias 33 años punto a favor de tener cuidado con los pacientes jóvenes en segundo lugar la mayor presentación la mayor presentación fue ST elevado y por último dislipidemia fueron 80 pacientes que tienen dislipidemia y 30 pacientes tenían obesidad entonces basta que tengas dislipidemia en una persona predispuesta te da un signo de alarma que puede tener un infarto de miocardio y aquí miren los valores de LDL LDL 69.5 porque fue para este estudio fueron prácticamente 90% de los pacientes que tuvieron un infarto un dato muy importante colesterol 163 un casi un 70% aplicadas y al diabético más de 6.5 es una ejecución ¿no? miocardio inuria prácticamente 65% de pacientes por lo tanto solamente con tener LDL alto y su defecto marcador de enfermedad sistémica endocrinológica aguda eso no tiene que llevar a un mayor riesgo de enfermedad coronaria por lo tanto se ve la incidencia de epidemia en los pacientes jóvenes la mayoría se les está elevado y los jóvenes no se salvan de tener un infarto siguiente revisión ¿qué es lo que pasa si es que nuestro paciente fuera mujer? miren miren el hecho de ser mujer ojo sin sin otro comentario que agregar en sí las mujeres que se han hecho un comentario en este estudio de acuerdo publicado en el 2018 tienen que tener que ser lo siguiente número uno se ven más pacientes mujeres jóvenes que marrones que tienen infarto segundo lugar tienen pobre prevención secundaria porque las tratan menos en tercer lugar tienen pobres ingresos hospitalarios y sobre todo esto que la mayoría de mujeres refiere dolores torácicos atípicos y por lo tanto uno que solamente se deja guiar por lo que dice la señología y no toma mayor interés en indagar sobre los olores que tiene su paciente puede escapar diagnósticos por lo tanto no subestimar con dolor torácico atípico sobre todo no subestimar a las mujeres que pueden infartarse más que nosotros y esto fue avalado por una publicación de la Sociedad Europea de Cardiología en el año 2020 que da la razón en todo inclusive tiene mayor mortalidad que los varones las mujeres que tienen infarto mayor cantidad de mujeres tienen discusión espontánea de arterias coronarias y las mujeres tienen menos tasa de enfermedad coronaria que los varones por lo tanto tenemos que ver en cuenta que mayor mortalidad mayor compromiso de cincar sin elevación de segmentos mayor discusión espontánea y esto es lo que llama muchísimo la atención reciben menos tratamiento médico óptimo inclusive menor tasa de angioplastía que es el tratamiento de elección en todo paciente con enfermedad coronaria aguda entonces esto hace una llamada de atención a que tenemos que tener en cuenta que el hecho de ser mujer con enfermedad coronaria aguda y con sintomatología sugerente de dolor torácico agudo tenemos que llamar mucho la atención porque se nos pueden escapar los diagnósticos y aquí tenemos lo que pasa generalmente uno les digo porque eso es lo que se ve en los servicios de urgencias mujeres jóvenes que acuden a la emergencia por dolor torácico atípico la mayoría la categoría como un síndrome conversivo un síndrome ansioso está no sé paranoica lo que ustedes quieran esa es una publicación que ven los síntomas atípicos depresión ansiedad estrés en la casa estrés en el trabajo y a nivel social comparan hombres con mujeres por si acaso todos estos pacientes tienen un infarto por si acaso y quiero que llama la atención que a mayor depresión en las mujeres jóvenes mayor ansiedad y mayor interés en casa estadísticamente significativo por el valor pequeños también no hay por lo tanto no hay que subestimar los síntomas inespecíficos y no tratarlas como ansiosas porque nos pueden llegar sorpresas y eso se corrobora con esta gráfica mujeres que no presentan dolor torácico con versos varones estos aquí son los porcentajes de los pacientes con grupo etario que no presentaron dolor torácico pero tuvieron diagnóstico de infarto el dolor torácico que acá especifican en este estudio por si acaso es un dolor torácico típico que como ustedes conocen reto external opresivo que se rean a su izquierda intensidad 9 sobre 10 asociados significativos etc entonces como pueden ver acá la ausencia del mismo tampoco te libra el infarto entonces esto se ve ojo aquí en este fan explot con este hazard radio que las mujeres ojo aquí menores de 45 años sin dolor torácico y que si tienen un infarto tienen más riesgo que los pacientes varones menores de 45 años que tuvieron infarto pero con dolor torácico entonces que es lo que te dice es que un infarto en una mujer generalmente se ve con un dolor o ausencia de dolor típico o con dolor muy específico y cuando tengas ese binomio ojo tienes que tener mucho cuidado de alto riesgo mucho ojo a partir de ahora bueno vamos a volver a nuestro paciente ¿se acuerdan cómo era el primer electro? primero el electro de estómago en la emergencia o cuando se tiene un personal con contacto tiene que tener básicamente menos de 10 minutos de contacto con el diagnóstico del paciente listo entonces ustedes vengan pacientes con dolor torácico sospechan de infarto tienen 10 minutos para tomar el electro y vamos a ponerlo en este contexto el primer electro no tenía elevación de SEMU-NST por lo tanto vamos a catalogarlo como un SICA sin elevación de SEMU-NST y eso se valora en equivalente a alto riesgo y en cambios dinámicos y aquí aparecen dos cositas Wellens versus Winkert ya entonces quiero que vean esto que es el síndrome de Wellens que la presencia de este síndrome o este patrón para ser más exacto equivale a una instrucción de la arteria descendiente de la proximal ocurre cuando el paciente está sin dolor alto riesgo de infarto anterior y si o si requiere de vascularización hay dos tipos tipo 1 tipo A y tipo 2 o tipo B es más raro el tipo A y se ve una onda TISO bifásica de B2 a B3 hasta B4 puede haber y ambos en los SICAQ con pobre progresión de R ¿se parece mucho a esto? sí, sí o no acá tiene una onda TISO bifásica de B2 a B3 en CISO a B4 con pobre progresión de R en ausencia Q es el electro prácticamente que vimos en nuestro paciente y es el caracterismo que se hizo al paciente esa es la arteria descendente anterior ascendente anterior segmento proximal medio distal y miren una oclusión casi de 99% a esa arteria ¿de acuerdo? entonces la respuesta es su paciente cual era síndrome de Wellens tipo 1 o tipo A es un patrón de alto riesgo pero nuestro paciente en ese momento que se hizo el electro estaba en reposo y sin dolor entonces ¿qué pasó después? hizo dolor torácico y aquí vimos elevaciones del medio ST pero ¿cómo yo defino eso? ST elevado se define como elevación del punto J mayor o igual a un milímetro en dos o más derivadas continuas siempre en contexto de Angor vemos la derivada B2 y B3 ¿por qué? porque en esas derivadas tienen una particularidad si son varones y son menores de 40 años la elevación de ese número ST tiene que ser mayor o igual a 2.5 milímetros o sea dos cuadritos y medio pero si son mayores de 40 años es mayor o igual a 2 milímetros en cambio si son mujeres independientemente de la edad que tengan la elevación en estas dos derivadas tiene que ser mayor o igual a 1.5 milímetros por lo tanto esa es la definición de ST elevado en cambio para ver otro tipo de derivaciones en B7 a B9 solamente va a ser con medio cuadradito en cambio con B3 y B4R solamente 0.5 o 1 milímetro cuando son varones menores de 30 años como pueden ver aquí es una definición un poco compleja pero como puede ver la práctica se van a diferenciar y ojo tengo que decirles una cosa para un paciente que es catalogado con un electro con un ST elevado siempre me imagino que les han dado su clase de fisiología coronaria con respecto a electrocardiografía ¿de acuerdo? para hablar de un contexto coronario yo veo en una parte que es el MST y tengo que ver imagen recíproca es decir por ejemplo si yo veo que en tales derivaciones se eleva el segmento en otras tiene que haber infraresnivel siempre es imagen en el espejo jamás piensen en un ST elevado coronario cuando ven elevación difusa de todas las derivadas eso no es coronario eso es pericarditis y vamos a analizar el segundo electro ¿se acuerdan que en el segundo electro había un ST elevado claro de B1 hasta B4 B5 B6 tienen aquí es un hexagrama ustedes lo recuerdan por su clase de fisiología cuando nacía la teoría de vectores acá está B, R, B, L y los segmentos vamos a dibujar el corazón ahí están las arterias y acá tengo una obstrucción una placa de tonomatosis aquí está en la parte proximal y la deano antes de la hermana aceptante y la hermana diagonal supuestamente se recuerdan ustedes que el vector le tenemos dos tipos de vectores vector lesión y vector isquemia en este caso es el vector lesión porque estamos hablando de ST en este caso el vector se va a dirigir hacia arriba y hacia la izquierda recuerdan que la cola es negativa y la punta de la flecha es positiva entonces la cola se va a alejar ¿de dónde? de 3 ABF y de 2 ¿sí o no? por lo tanto eso es negativo en cambio la cabeza de la flecha ¿a dónde más apunta? ABR y ABL ¿sí o no? porque todo eso que está acá es el territorio angular que abarque el vector por lo tanto yo voy a encontrar elevación de segmento ST en ABR puede ser que encuentre elevación en ABL elevación de 1 discreta pero lo que voy a encontrar en ese tipo de letro que vimos hace poco es infranivel en cara inferior ¿no? ¿listo? y vamos a ver las derivadas frecordiales que prácticamente vemos lo mismo acá tenemos las derivaciones de 1 a B6 y el vector en ese caso se va a dirigir hacia abajo y hacia adelante cercano a 90 grados en ese caso como se va a acercar a dicho nivel todo es el cuadrante del vector yo voy a encontrar elevación desde el ST de 1 hasta B4 ¿no? es el patrón clásico de un ST elevado de origen de la proximal que es el electro que tenía nuestro paciente y también tiene buena relación porque es igualito que el wellness listo ya tenemos dos refuerzos del pacito por lo tanto acá es el electro que tuvo nuestro paciente cuál es el diagnóstico la arteria para el infarto descendente de la proximal a primera septal y a primera diagonal perfecto entonces un tema de tratamiento tenemos que ser claros acá porque todo el mundo escuchó la neumotécnia mola ¿no? en el pregrado la visita médica los maestros dicen esa neumotécnia y obviamente cuando ve eso no es un dios hay que hacerle caso de todo inclusive las academias aparecen eso ¿no? bueno por fin no oxígeno tiene oxígeno y ácido y ácido y ácido pero como está de moda la medicina va a ser en evidencia sobre todo ahora en COVID tenemos que acordarse que la neumotécnia tiene sus ventajas también ¿no? es fácil de acordarse es corta por lo tanto es sencilla y es importante lo dicen los expertos lo pongo en comillas ahora todo el mundo es experto y aparecen todos los manuales de prenaz en salud residentado o sea tú crees que es una biblia pero ¿cuál es la ventaja nuestra base en la biblia nos hace pensar y por lo tanto tenemos que hablar con claridad aquí en decreto vamos a empezar con el debate ¿ya? porque es cierto tremendo que vamos a escuchar también a ver un ratito ¿ya? ¿seguimos? listo seguimos acá bueno vamos a ver primero el oxígeno el oxígeno estamos prácticamente acá preocupados ¿por qué? porque tenemos un concepto fundamental que un infarto tiene un menos oxígeno por lo tanto el oxígeno para que se lo ocupen y lo dicen los expertos y después que lo dicen ellos tiene que ser todos los pacientes entonces tenemos que fundamentar ¿por qué se le da oxígeno a los pacientes con infarto de miocardia ¿no? es un estudio que se hizo el estudio Avoid tienen que recordar que se publicó en el año 2015 que el estudio Avoid demostró que la presencia de oxígeno en los pacientes con este enfermedad isquémica aguda si es beneficioso miren aquí saturación promedio de oxígeno 100 a 90 100% a 98% en ambos brazos ok perfecto entonces para que el oxígeno se trató de igual vamos a ver miren miren esta curva nivel de troponina en los pacientes que recibieron oxígeno y los que no recibieron oxígeno los que recibieron oxígeno o las puras tuvieron mayor cantidad de daño miocárdico expresado en elevación de troponina versus los que no recibieron oxígeno igual con la CPKMB entonces ¿para qué le vamos a hacer oxígeno si no necesita? seguimos miren aquí este es un análisis sobre todo quiero que vean acá resonancia magnética carriaca y es importante porque la cantidad de tejido infartado aumentaba más a los brazos que tenían oxígeno versus lo que no recibían oxígeno y está ahí significativo por lo tanto estás agravando más el infarto y esto está demostrado aquí y tenía mayor tasa de reincidencia de infarto de miocárdico que recibieron oxígeno versus lo que no estadísticamente es significativo por lo tanto no tenemos que dar pero hay que seguir demostrándonos luego el estudio de Tox-3 de Heart publicado en el año 2017 que tiene una comparación en los pacientes que tienen sospecha y infarto que incluye pacientes que tienen gangones y más carretas elevadas cambios en electro y sobre todo saturación mayor al 90% sin falla respiratoria en primario esto es importante mortalidad por todas las causas el otro trabajo no evaluamos la realidad y bueno yo sé que muchos aquí en la universidad les gusta la estadística están metidos en evidencias y se acordarán que no existe mayor punto duro que esto esto es como si fuera la Biblia y el dogma absoluto si sale un estudio significativo para esto es ley si no no sirve entonces que queremos el estudio de Tox que en los pacientes en el brazo y oxígeno versus en el brazo sin el mismo no variaba o sea no es significativo el beneficio en la mortalidad si yo le doy o no le doy oxígeno o sea si le doy oxígeno da igual no hay beneficio de la mortalidad porque no es significativo en cambio eso fue a los 30 días en cambio por todas las causas dentro del año prácticamente lo mismo entonces ya vimos en el estudio que te aumenta más el área de infarto y el estudio de Tox te dice de que por la Cuba le vas a dar porque no hay beneficio en la mortalidad entonces no le doy esto pero igual a los tercos no un metanálisis no te creo metanálisis 2018 que es prácticamente el objetivo de este metanálisis era demostrar la utilidad de dar oxígeno en los pacientes con infarto de miocardio y en ese F-X-I al final con este fan de explot en el RR abarca la unidad entonces no es estadísticamente significativo o sea no hay beneficio da igual o no se le da su oxígeno en cambio igual prácticamente para la recurrencia infarto de miocardio, en ese meta-análisis se vio de que igual danos de oxígeno no te previenen los reinfastos por lo tanto chau oxígeno a la neumotecnia y solamente le das a los pacientes que tienen falla respiratoria o que tengan saturación menor al 90% está escrito en la guía de la asociación de cardiología de infarto del año 2017 por fin, obviamente el dolor se libera catecolaminas y hay mayor vasoconcisión y mayor isquemia entonces uno esperaría dar este uno esperaría dar este tipo de fármaco para aliviar el dolor, por ende la analgesia tiene que darse un dolor y no enviar el infarto no sea AIDS por justas razones y una alternativa son los opioides pero tenemos que recordar que estos pacientes tienen que recibir doble integración plaquetaria y obviamente tenemos que tener en cuenta que pueden afectar o no este fármaco ya vamos a ver si la morfina es segura bueno es un estudio con clopidogrel que se hizo con pocos pacientes 24, publicado en 2014 que se dio a los pacientes que recibían clopidogrel con o sin morfina miren aquí los pacientes ojo que recibían morfina tenían menor concentración de inhibidor de inhibidor en comparación con los pacientes que recibían morfina por lo tanto tener menor concentración en el fármaco tengo menor efecto ¿de acuerdo? entonces solo es un estudio pequeño falta con dicagrelor con infasol así que no va a ser bien número dos número dos ¿qué es lo que pasa con la morfina y otros inhibidores? la morfina ojo va a interaccionar con el clopido y con el ticagrelor en menor importancia en ambos fármacos pero va a interacción ¿cuál va a ser su interacción? fácil va a haber menor cantidad y menor concentración de metabolito activo y obviamente va a bajar la eficacia más evidencia más evidencia es este prácticamente en la análisis del estudio de Crusade prácticamente es lo mismo ¿no? y es el estudio impresion que prácticamente demuestra que los pacientes que recibían morfina en comparación con los que no recibían y administradamente el ticagrelor bajaba la concentración del mismo por lo tanto interacciona inclusive con el ticagrelor que no tiene nada que ver con el metabolismo y el primer paso a nivel hepático con la morfina con lo que sí sabemos con el clopido y el ticagrelor se tiene una cierta esperanza de que no interaccionara con ese fármacos como podemos que sí por lo tanto no dar morfina salvo paciente que cause tenga suficiencia cardíaca asociada de infarto para obviamente aliviar el diente respiratorio la nitroglicerina si no se puede usar un piáceos vamos a usar nitrato con el supertexto de hacer vasodilagración mejora flujo coronario y por lo tanto aliviar el dolor vamos a ver qué es la evidencia los nitratos se usaban antes no para aliviar el dolor sino para diagnosticar dolor que está asociado a coronaryopatía se dicen que si el paciente respondía obviamente al nitrato el dolor pasaba y la sospecha enfermedad con la edad alta pero se demostró que no tenía ninguna asociación con ese tipo de pensamiento y al contrario los nitratos en los pacientes que tienen un dolor drástico atípico y tú le calmas el dolor porque el paciente quiere vas a solapar el diagnóstico y el diagnóstico va a ser retrasado y falta un hemio carne inclusive no se vio relación con la angioplastía los pacientes que bajaban el dolor con nitrato a los que se bajaban y lisis 4 que es un gran estudio que usaban varios fármacos captropi monitrato insorbide inclusive magnesia para el tratamiento del dolor pero lo que nos llama la atención es que obviamente aquí hay una curva favorezadora al nitrato pero no fue estadísticamente significativo el de parte superioridad y este prácticamente fue equivalente en este fall explot por último que es la sociedad europea de cardiología con respecto a los nitratos solamente darlos cuando el paciente tiene sistólica mayor de 90 y en contexto de falla carriaca sintomática pos infarto si no tiene falla carriaca con dolor no des nitrato o sea chao nitroglicerina y para la introducción del manejo de Zika yo quiero que ustedes en primer grado vamos a dar conceptos básicos solo se lleven una cosa ya es importante que ustedes sepan el electro si no saben el electro el diagnóstico va a ser más difícil lo normal y en este contexto tenemos que ser rápidos con el diagnóstico segundo lugar que dice aquí muchachos revascularización no existe otra cosa en el mundo que disminuye la mortalidad que esto acá pueden ver miren tres escenarios vamos a conocer los métodos centro que tiene angiopasía primaria que es el tratamiento de elección la cura el dogma lo que tiene en su cabeza si está cerca si tienes dolor torácico y tienes a la mano un centro que hace angiopasía primaria antes de la hora llévalo ahí lo que tienes menos de una hora o sea menos de 60 minutos para hacer eso pero si no tienes un centro con angiopasía primaria ni hospital tienes que hacer lo siguiente si la distancia es muy lejos fibrinolízalo y luego vamos a ver si es existioso o no igual tiene que ir a reperfusión en cambio si el centro donde tú estás no tienes que prescribir primaria tienes otro centro que sí mejor refiero y qué es lo que dicen esas tabletas yo quiero que se noten acá máxima demora en el diagnóstico de infarto hasta la administración de un bolo y infusión del ISIS 10 minutos máxima demora del diagnóstico en el primer contacto con el paciente hasta el electro 10 minutos por lo tanto no pierdan el tío preguntando cosas innecesarias chacen su electro tómelo y si no es un patrón isquémico de riesgo tómese su tiempo pero si es un patrón isquémico de riesgo no pierdan más si tienen preguntado si tiene perro gato canario lo que sea y van a choque trauma para que lo lice y eso es prácticamente lo mismo les he mencionado ese manejo sugestivo en pacientes con elevación sin MST miren dónde van al punto en común angioplastía primaria si no tengo esto lo liso y si mi lisis es exitosa o no es exitosa miren a dónde va angioplastía por lo tanto cuál es el tratamiento de lesión angioplastía ¿ya? y por eso que la angioplastía se pila de tratamiento para esos pacientes con indicación 1-1-1 y siempre se abre la tira culpable infarto y una segunda intención los otros vasos que tengan lesiones asociadas ¿ya? ahora la fibinolisis es una alternativa a un tratamiento hace 30 40 años se puede considerar tratamiento ahora es una alternativa es un puente al tratamiento definitivo que es la angioplastía primaria acá están las dosis en los faros que tienen que usar sobre todo los alteplase y el exento que nada solamente se usa en contextos en una sola vez nada más y todo paciente con tratamiento en un efecto de infarto tiene que recibir doble de agregación aspirina y su anticubulación con enoxaparina o eparina de bajo peso molecular los pacientes tienen que recibir una rocida y carna de aspirina de 300 clopidio de 300 pero si va a angioplastía primaria son 600 enoxaparina si es menor de 75 años un bolo de 30 el dovenoso 15 minutos después un milagro por kilo cada 12 horas luego hasta el alta o sea máximo 8 días pero si son mayores de 65 años solamente no administra el bolo y administra una dosis 0 por 75 milagro por kilo cada 12 horas pero si es renal es decir con depuración menor de 30 solo una vez al día y como voy a ver aquí tenemos que ver un paciente que se ha hecho la lisis y ver que sea exitosa o no exitosa si es exitosa tiene que ir a una estrategia farmaco-invasiva pero si no es exitosa se define como la inmunición de ese MNST menor de 50% en la punto máximo de elevación disminución del olor menor de 50% etc en esos casos se llama lisis exitosa y a esos pacientes tienen que ir a angioplastia de rescate como pueden ver todo es angioplastia así que no pienso en otra cosa más ahora que pueden tratar de captar conceptos básicos cuando lleguen a ser médicos generales entonces la aspirina como ya les explicaba la aspirina propiedad indicado sobre todo en la integración en la paguda en contexto de este elevado este elevado es diferente es otra clase entonces y ojo tras la posibilidad de la fibinolisis siempre se busca hacer la misma como tratamiento de elección con indicaciones obviamente va a tener asociaciones relativas lo que quiero que recuerden aquí es que el hecho de recibir anticoagulación oral eso es muy frecuente en los pacientes sobre todo que tienen fibrilación auricular que se pueden infartar esa que tomen guafarina o tomen un anticoagulante directo no es contraindicación para que no los fibinolisis si es que tiene un infarto este elevado lo que si es necesario que ustedes pregunten es esto si tiene moraje intracranial si tiene base visquénico daño nervioso un tumor cerebral avanzado moraje intracranial anticoagulación anticoagulación último mes un traumatismo craneal es un canal importante y sesión de ahora es importante que ustedes recuerden que el dolor en esa enfermedad es torácico y la parte dorsal y sobre todo esto biopsiepática y posición lumbar y el tratamiento coadyuvante la medicación la pastillita recuerden que siempre les va a ayudar pero no es la salvación para el paciente y ya para concluir el síndrome con el abuso es una entidad cada vez más frecuente en abortos jóvenes y si tenemos que controlar los factores de riesgo cambios de vida que es determinante ahora que se da en los jóvenes incluso en una población más más jóvenes van a ganar redundancia sin identificarse las lesiones multivaso porque están asociados a eso y los jóvenes no están extentos de tener enfermedad o complicaciones posteriores la hemotina no sigue para nada y tratamiento de lesión es prácticamente la reperfusión invasiva bueno es una foto de servicio de cardiología cuando todos éramos felices cuando era COVID la familia ha crecido más tenemos cuatro residentes ahorita más y esperemos de que sigan creciendo la familia bueno tengo la suerte de que me voy a haber quedado como asistente yo me formé en ese hospital al cual quiero mucho entonces eso es todo por hoy muchísimas gracias si no se tienen alguna duda en la ponencia para poder subsanarlas gracias listo doctor muchas gracias a usted fue una excelente ponencia chicos no sé si tienen alguna duda vamos a dar unos minutos y de no ser así entonces procedo a pasar el postes gracias doctor nuevamente por aceptar la invitación no problema gracias a usted se pido sus preguntas David lo leo por el inbox o me vas a avisar las preguntas bueno espero que hayan preguntas en el inbox doctor hay una pregunta de Kelly Alarcón nos menciona ¿cuál sería la alternativa en caso de un paciente con contraindicaciones para fibrinolisis? ¿puedes repetir la pregunta por favor discúlpame? sí claro ¿cuál sería la alternativa en caso de un paciente con contraindicaciones para fibrinolisis? la respuesta es obvia angioplastía como le dije o sea la fibrinolisis es un tratamiento alternativo si tú no tienes saber hacer angioplastía tienes que hacer lisis y si la lisis sea exitosa o no exitosa igual vas a tener que ir a angioplastía ya sea de rescate o de forma convencional ¿de acuerdo? o sea la lisis hasta hace 20 años era tratamiento de elección pero ahora si tú se me pregunta la alternativa a la lisis angioplastía ahora la pregunta es ¿qué pasa si no tengo angioplastía y no tengo fibrinolítico? bueno pues solamente doblante agrégalo anticoagulación o sea endoxaparina pina clopidogresa y rezar para que no se compliquen nada más no tengo y nada más y bueno eso si quieres quedar en tu hospital ¿no? pero si quieres trabajar a la vida el paciente tiene que transferirlo a un centro que realmente tenga angioplastía primaria ¿tienes otra pregunta más? bueno no doctor al parecer fue una única pregunta entonces voy a pasar al post-test chicos recuerden que deben de llenar el test para poder contabilizar su asistencia y espero que les haya gustado esta ponencia pero es que no, mano bueno gracias gracias